La papa es el mayor sustento alimenticio y económico para nuestras familias. En estos últimos tiempos el INEAP por supuesto con su programa de papa comenzó liderando el proceso, pero hoy ya no es solo el INEAP, ya son las otras instituciones que en cada provincia se han ido aliando con nosotros para en función organizada, en lo que estamos denominando una plataforma de trabajo, junto con los pequeños productores de papa de la zona central del país, encontrar sostenibilidad de la cadena agroalimentaria y con ello generar recursos que permitan el aumento de ingresos, el aumento del bienestar. Hemos establecido una nueva institucionalidad, hemos cambiado esa forma de hacer desarrollo. La nueva institucionalidad es para mí la forma en que las instituciones debemos trabajar. Es un reto para nosotros el tener nuevas formas de trabajo, más ágiles, más precisas, diferente a las institucionalidades que anteriormente habíamos trabajado. Íbamos al mercado y los negociantes nos estafaban, pues nos pagaban a lo que tenían la gana ellas y si es que le vían por ahí una papa con gusano así, le venían y le botaban ahí y después ya ellas mismas compraban, pero ya casi regaladas ya. Sí, un trato injusto. Una plataforma es una agrupación de personas donde se encuentran representantes de todos los grupos para poder tratar de sacar adelante este proyecto por TIPAPA. Desde que este departamento fue formado, el departamento de gestión de desarrollo social, tuvimos contacto con el INEAP, hicimos inmediatamente el convenio y estamos impulsando todo lo que es la coordinación de la plataforma de la papa con mar. Tienen todo el apoyo necesario. Pues eso se constituye una plataforma, la alianza con los varios actores que van apareciendo y van aportando algo para que esta plataforma empiece primero a generar acuerdos, a ver qué hacemos, ¿no? Porque qué ha sido lo común entre el desarrollo que hemos implementado. Ah, viene el proyecto, hace tal cosa, pero no quiere saber nada de los otros. Entonces ahora sí pongámonos de acuerdo en los que hacemos desarrollo y digamos qué queremos hacer. El compañero nos, primeramente nos hizo de entusiasmar hacer de sembrar las papas cuando era directivo de la comunidad. Ahí es donde nosotros también fuimos organizándonos y dijimos entonces sembremos papas para ver quizás un poco nos vayamos mejorando de la economía porque estaba grave. Dentro de la producción agrícola es el rol importante, es primeramente organizar. Si no hay organización no hay ningún apoyo, ninguna institución. Gracias, según he venido viendo, pues la institución Iñeo ha tenido esa buena voluntad de seguir colaborando, enseñar con escuelitas de campos, con las capacitaciones, ya que mucho más antes, casi la mayor parte de las comunidades no hemos tenido ese conocimiento. Los ingenieros nos indican cómo debemos preparar este terreno. Desde un comienzo hasta el final nos apoya bastante. Yo soy el facilitador de las escuelas de campo, digamos, yo paso dando tipo clases a los compañeros agricultores, en la cual para este proceso yo me fui a capacitarse a través del proyecto Fuertipapa. Estaba como unos seis meses por ahí capacitando y en la cual estoy devolviendo mis conocimientos vuelta a los compañeros de acá de las comunidades. La vida de la mujer en la comunidad es, en primer lugar, ser organizado a todas las mujeres y en la comunidad también. Y en segundo lugar, hacer todas las actividades que es necesario en la comunidad, sea en mingas, sea en sesiones, en colaboraciones, en lo que sea, igual hay que estar ahí presente. El proyecto de la institución de Iñebo nos ha ayudado en facilitar las semillas preparadas para sembrar nomás, nos han garantizado, hemos sembrado, después hemos cultivado para nuestras familias, para la comida y también hemos clasificado para vender. Más antes nosotros no creíamos que había el adulto del gusano blanco y ahora sí creemos porque nuestros papás no se daban de cuenta y nosotros descubrimos que el adulto del gusano blanco se comen las hojas de las papas y salen con gusano y ahí nos pagan el precio menor. Ahora que ya le hemos visto del adulto el gusano blanco, ahora ya no tenemos muchas papas con gusano. Las papas se las siembra, después se las deshierva, se le bota abono químico, orgánico, después se lo puniga, después se lo aporca, se le hace llamar porque se pone bastante tierra y después nuevamente se dan nuevas punigadas viendo cómo está, pues ya ha caído la chelroya, que les llaman. Y después pues ya entra el proceso y ya se madura y después ya se lo capa. Si es que comenzamos de mañana y a las 12, a las 1 terminamos, o si es que es bastante hasta las 6, entonces hacemos una minga, entonces con una minga se termina más rapidito. Luego escogemos y de ahí empacamos para ver qué día llevamos. Para nosotros no es que una actividad con horas fijas el trabajo. Nosotros desde altas horas de la mañana, desde las 5 salimos a nuestras actividades, pero tenemos que hacer hasta las altas horas de la tarde. Vamos a dejar las papas en donde que los clientes reciben nuestro producto. Yo consumo esta porque a mí me gusta y le gusta a la clientela. La clientela me dice que es el sabor muy bueno y no es como las otras papas, un poco insípida, esta es el sabor, es más excelente, más rica. No necesitan muchos condimentos, digamos salsa o mayonesa para saborear. En este momento nos encontramos en Diobamba, exclusivamente en el mercado de San Alfonso, es en donde comercializamos nuestra papa los días jueves. Es una venta directa, somos productor-consumidor, evitando el intermediario. Tiene beneficios tanto el consumidor como el productor. Nosotros porque tratamos de darles mejor calidad con las escuelas de campo, con la preparación que hemos tenido, pues lo que vamos es cambiando la forma, el procedimiento al cultivar, tratamos de dar más calidad al producto. Como clienta yo les recomendaría que se compre en verdad a las personas que traen directo. La tortilla, la salchipapa. Se hace papas propias. ¿Cuál? Por eso nosotros se da mejor más, porque nosotros no compramos la papa para vender. Nosotros papas propias se trae cavando de la mata y se lo prepara aquí. Nosotros vendimos en grande, casi solo aquí nomás hacemos la tortilla. De acuerdo a eso estamos haciendo estas comidas. Por gracias a los productos que nos ha dado la tierra, el aire, el agua y todos los montes que hay aquí. Y esto significa el almuerzo de las comunidades diferentes. En cada sector están comiendo así. O sea, la desesperación, la gente también se ha enviado a otro lado, a España, a otro lado, donde hay que trabajar. Gracias a Dios, a los técnicos de Peñao, de la papa, de la papa mismo, de ahí nos comenzamos a abrir la mente, no comenzamos a hacer las papas, a recibir la escuela de campo, con los técnicos. Entonces, de ahí sembramos, recibimos la escuela de campo, nuevamente volvimos a sembrar la otra siembra. El mercado nos dieron consiguiendo los técnicos de Iña. Entonces, compramos un terrenito, que es para hacer la planta propia de los lácteos. Gracias al proyecto de la papa, es lo que nosotros comenzamos. Y vamos a hacer, de ahí en adelante, a organizar todo lo que producimos nosotros. Tenemos que hacer unas microempresas. Nos llena de plena satisfacción poder compartir con los agricultores esta asistencia técnica, que no únicamente se trata de mejorar el producto, más bien nosotros hemos tratado de ayudarles en lo que respecta a la comercialización. El agricultor tiene muchas dificultades en la venta de sus productos, pero gracias a la acción de este proyecto, hoy en día, de acuerdo a los resultados que nosotros hemos obtenido, los productores tengan esa plena facilidad de entregar su producto a un precio estable durante todo el año. Llegó la hora, llegó el momento de que proyectos como corte y papa, nosotros tenemos que fortalecerles, tenemos que dar el impulso necesario, y siempre, siempre estamos convencidos que va a llegar hacia los sectores más afectados. La idea de que en la plataforma hacemos capacitación, hacemos investigación, hacemos producción, ha sido muy importante esto de compartir con ellos la cultura, bien en sus costumbres, la fiesta que ellos también lo realizan. La reina de la tierra realmente representa porque usted está parado en la tierra, usted come de la tierra, usted vive en la tierra, y por eso nuestra cosmovisión indígena es agradecer a la tierra, porque eso es para nosotros respetable, nuestra Pachamama o nuestra tierra. Y nosotros sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, entonces hay un pueblo indígena, hay un pueblo campesino, hay un pueblo trabajador, hay un pueblo agricultor que da mantenimiento a nuestro pueblo ecuatoriano. Y no es que solamente los productos industrializados vivimos nosotros, sino también de nuestros productos originales. Y no es que solamente los productos industrializados vivimos nosotros, y los ciudadanos vivimos nosotros, y son unos tennio, y son opiniones, y son hombres de los ciudadanos vivimos nosotros, que es el pueblo que da siempreodka todos vivimos nosotros, y son hombres de la tierra, y son hombres de las ciudadanas vivimos nosotros, y son hombres del unfortunately就是 varios días de que el mundo ya porque va Mitchell y presencia los verbos, y losintegros de ellos conmigo abuses de esos muchos años que hacen espacio, y entonces hay un pueblo que vidémos del mundo que va a realizar, y entonces cualquier cosa es que está ab Theatre en la tierra pero el pueblo ya действительно es posible que aceptemos nuestra tierra. y entonces que haya un poquito del dinero,